Son túneles enormes, vean, acá hay dos caminos, vamos a agarrar este, todo este túnel, además de los listones, aquí hay una puerta donde acabamos de entrar, donde, vean, bueno, estamos teniendo mucho cuidado, porque como es selva, no nos va a salir una culebra o algo, no se ve nada, está muy oscuro este lado. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy estamos en el santuario de María Desatadora de Nudos y es un lugar muy padre, muy mágico, lleno de energía, les hice algunas tomas para que lo conozcan, por si no hayan oído hablar de él o si no lo conocen, les hice unas tomas para que conozcan el lugar, realmente es un lugar muy bonito y mágico. El santuario de María Desatadora de Nudos está integrado en la selva, para entrar y conocerlo, tienes que integrarte en la selva para ir conociendo las capillas, vas y entras por túneles llenos de listones, todo el lugar está lleno de madera, son maderas muy finas, acabados increíbles y el lugar está increíble, les recomiendo mucho que vengan y lo conozcan. Algo que me gusta mucho de, aparte de todo lo que puedes vivir dentro de la experiencia de venir acá, es la parte de la iglesia. La iglesia está a un lado, está entrando, es lo primero que ves, pero de ahí hay otros caminos que te llevan a lo que les comento, a capillas, a imágenes, todo el lugar está lleno de listones, por la historia o leyenda, como le quieran llamar, está lleno del lugar de listones porque la gente pide en unos listones blancos, los amarran en este lugar y cuando se les cumple vienen con otro listón de color y hay otra zona donde tienen que amarrar los listones en agradecimiento. La historia de la leyenda nace en el siglo XVII en Alemania, cuando un matrimonio, bueno, se casó y en ese tiempo les amarraban un lazo en las muñecas que era un listón, justo un listón blanco como el que la gente pone aquí sus peticiones, entonces les amarraban un listón cuando se casaban, me parece que le llaman el lazo matrimonial, entonces la historia o la leyenda cuenta que esas personas se casaron, guardaron el listón y cuando la señora tenía problemas en su matrimonio, llegaba y le hacía un nudo, entonces al cabo de tres años el listón estaba lleno de nudos, entonces acudieron con un padre para ver si les podía ayudar a resolver o a darles como una especie de terapia para mejorar su relación y el padre pues les dijo que la respuesta estaba en tener ellos la fe, ir y tener la creencia y las ganas de estar, pero le rezaron a la Virgen de María Desatadora de Nudos que de ahí adquirió el nombre, entonces la leyenda cuenta que el listón estaba lleno de nudos y después de que estas personas le rezaron con mucha fe, el listón apareció sin ningún nudo, entonces de ahí nació la devoción de María Desatadora de Nudos que llegó a México porque me parece que el sobrino creo que de ellos, no, el nieto de ellos me parece que fue el que viajó a México siendo un sacerdote y fue el que trajo aquí la imagen, bueno trajo una réplica de la imagen y así fue como, no sé por qué llegó a este lugar que está en medio de la selva, pero ahora la tenemos aquí en México, les recomiendo mucho que vengan a conocerla, es impresionante el lugar y la energía que hay adentro es impresionante. Y bueno, este video lo estoy haciendo únicamente con el fin de informarles que conozcan el lugar, cada quien la religión, cada quien sus creencias, yo en eso no me meto en nada, únicamente el video lo hice con el fin de enseñarles, de mostrarles el lugar y pues espero que les guste. Gracias por ver el video. 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 Y pues hay mucha fe en este lugar. se siente mucha paz. todo este túnel. y además de los listones. todo el túnel, todo el túnel está hecho de madera. toda la estructura. son madera. son maderas muy finas que se ven, chequen la madera. realmente es increíble este lugar. les recomiendo. les recomiendo que vengan a conocerlo. es un lugar. es un lugar muy bonito. es un lugar muy bonito. cada vez que vengan a conocer. cada vez que vengo a este lugar encuentro imágenes diferentes, sitios diferentes, sitios diferentes. han ido de menos a más. son madera. 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 Gracias por ver el video. 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 No se ve igual en el video que cuando vienes a este lugar y lo ves en vivo. Y bueno, por todos lados hay caminos. Ahorita vamos a agarrar este otro camino. Y hay cuadros. Por donde vas pasando hay frases, hay cuadros, hay pinturas. Te vas encontrando muchísimas cosas. Este es un confesionario. Y pues aquí hay... Hay todo esto que vas leyendo. Bueno, y este es otro túnel. No es por el que veníamos. Seguimos otro camino lleno de túneles. Este, como pueden ver, lo abrieron hace poco. Y ya tiene bastantes listones. Te das cuenta que los túneles van siendo nuevos. Porque, pues aquí todavía hay espacio donde la gente viene a colgar. Independientemente de los túneles, no es necesariamente que los cuelguen en los túneles. También los pueden colgar en cualquier lugar. En los árboles, en las plantas. Hay unos lugares que están marcados donde no pueden, donde no se deben de colgar listones. Y pues ahí justo hay letreros que dicen. Son muchos caminitos que dan a capillas, dan a imágenes y se conectan entre sí los caminos. Pero, cada día que vengo, lo encuentro diferente. Pues digo, ya está más iluminado. Ya hay más listones cada vez. Y, pues también en la parte que les mostré. Donde están los listones de colores. Es donde la gente, de manera de agradecimiento, cuelga un listón de color. Entonces, vimos que también está lleno ahí de listones de colores. Aquí salimos otra capilla. Como les digo, está lleno de listones blancos, que son las peticiones de la gente. Y los listones de colores son cuando se les cumple lo que pidió la gente. Cuelgan eso en forma de agradecimiento. Y, pues, la gente sigue viniendo porque es muy, muy creyente. Y, pues, dicen que es muy, muy milagrosa. Entonces, se rumora. Una persona aquí nos contó que el 24 de diciembre vinieron alrededor de 3,000 personas. Creo que llegaron aquí. No juntas, pero fue la gente que contaron que visitó el templo en todo el día. Entonces, viene gente de todo el mundo. Este, este santuario es de, mucha gente de todo el mundo lo conoce. No es únicamente de que la conozcan aquí. Sino, viene gente de todo el mundo. Esta es la parte que les cuento. Donde están todos los listones de colores. Y son miles y miles los listones de colores. Ahorita por la luz no se aprecian muy bien. Pero todavía atrás también está lleno. Se ha perdido un poco aquí en la cámara. No se aprecian muy bien. No se aprecian muy bien. No se aprecian muy bien. Chequen este lugar, amigos. Yo de esta capilla no había entrado. Y está impresionante por lo que ves aquí. Chequen esto, amigos. Está impresionante. No tiene nada que ver el video. A cómo se ve realmente. Esto es color oro. No sé de qué material sea, pero está increíble. Aquí hay una puerta donde acabamos de entrar. Esa no les voy a decir que hay adentro. La gente que venga y tenga la oportunidad de entrar en esta puerta. Va a sentir realmente lo fuerte de este lugar. La energía que se siente. Concentrar ahí adentro es increíble. Me gustaría poder grabar adentro. Pero por respeto prefiero no grabarlo. Y el que tenga ganas de venir a conocer. Pues los invito a que conozcan. Independientemente de las creencias que tengan. En lo que quieran creer. Lo que les guste. Independientemente de eso. Los invito para que conozcan. Los invito para que conozcan. QACA Vamos